bueno señores seguimos y continuamos esperando de que ustedes se estén divirtiendo aquí con este vídeo y reportaje de acá de nahuizalco pues quiero que sigamos el tour que sigan conociendo este pequeño pueblo la verdad que está bonito el lugar la verdad felicito a quienes están encargados de la plaza y todo eso está muy lindo muy bello muy limpio y así que miren pues aquí tenemos a la señora que nos acaba de vender verduras a buen precio así que pues bueno aquí estamos una vez más y ella nos acaba de vender verduras a buen precio así que pues la invitación queda hecha para que la vengan a visitar y no sólo a ella sino que a todos ustedes todos los que ven aquí están vendiendo vengan a visitar echen la mano señora apoyemos lo nuestro como les decía anteriormente pues así como los supermercados de acá el salvador selecto la defensa y todos pues ellos ya son ricos y a veces estará más caro que estas personas miren estos aguacatones señores cosas serias estos son aguacates o son chupes o no los puro productos salvatrucho vale está bien bueno pues que pase buen día eh no señores seguimos miren ajá yo creo que aquí es el aquí es el mercado señores miren aquí están vendiendo pancito dulce riquísimo a qué precio tiene el pancito dulce doñita el pancito dulce está a tres por cincuenta le parece a tres por el dólar y a $1.25 y este así que este qué precio tiene este así como este tres por un dólar wow permítame vamos a ver si cargo el dólar le compro doña ay dios mío yo creo que ya me dieron baje no mejor al regreso vamos a ver cómo hacemos aunque gracias que pase buen día doña bueno que se lleva la miel de abeja verdad ah no pues si ahí a eso veníamos a ver qué comprábamos que sea natural verdad ajá pues sí bueno señores vamos a seguir caminando y mostrándoles acá miren aquí la verdad es una diversidad grande de de frutas y verduras y no hay necesidad que se vaya a meter a esos supermercados grandes señores aquí encuentra mejor precio miren ahí están vendiendo si no me equivoco están vendiendo esa yuca creo que es como rallada en realidad es riquísimo señores te la sirven con curtido con chilito salsa y no sé qué más pero es buenísimo buenísimo miren aquí tenemos más verdura más verdura más fruta todo esto pues esto es nahuizalco señores miren no señor si ustedes quieren comer fruta aquí aquí hay fruta de todos señores miren a qué precio tienen las piñas a cuánto a tres dólares cada piña vale señores miren estas piñas están algo grandecita y dicen que las dan a tres dólares pero ya así regateando se las dan a 2.99 miren tenemos aquí uvas también bananas tenemos durazno manguito ciruela esto es manzana papaya no pues señores si ustedes quieren venir a surtirse aquí y comer fruta no pues aquí hay aquí hay de todo pues señores y allá adentro es el mercado doña pues bueno pues los voy a invitar a conocer el mercado allá también allá adentro el mercado de nahuizalco señores pues señores en este momento vamos a entrar al mercado de nahuizalco mi primera vez que voy ahí la verdad yo no tengo idea que es lo que voy a encontrar ahí pero yo solo sé que son lugares alegres donde la gente se está rebuscando para el diario vivir y recuerden que hay que apoyar lo nuestro vengan acá y apóyen los señores no se metan a esos supermercados caros aquí vengan a apoyar a lo nuestro ok y pues nos vamos con estas imágenes bueno vamos a entrar acá pues señores miren que ordenaditos señores este es el este es el mercado de nahuizalco aquí venden ropa pero ahí pues no sé si podemos pasar vale señores vamos a meter por este pasillo para que conozcan lo que es el mercadito de nahuizalco aquí está todo bien ordenadito se ve todo en buen estado en orden total buenas tardes así estamos miren conociendo señores el mercado de nahuizalco miren ahí están las mascotas de acá a los famosos chuchos verdad ahí están los comedores miren señores acá tenemos a este lado más ventas de ropita miren aquí hasta zapatos nombres zapatos nike bueno en sí hermanos aquí venden aquí se vende todo lo que se vende en un mercado miren aquí tenemos la carnicería carne fresca carne salada choricitos no pues miren vamos a enfocar los choricitos para que se deleite esto disculpe los choricitos los venden por por unidad o por libras o comer por docenas o por docenas y qué precio tiene cuantos 1.50 1.50 ah miren y ahorita esa carne esa para ahí por libras verdad si para azar ah no pues ahí está buenísimo y cuál es su nombre oiga Yarit Castaneda Yarit Castaneda Yarit Castaneda bueno la pueden encontrar aquí amigos aquí en este lugar donde venden carne aquí en el mercado de Nahuizalco verdad carnicería violeta carnicería violeta violeta y a dónde está el nombre no tiene carnicería ah no pues le vamos a poner carnicería violeta entonces sabe que regálame dígale a los suscriptores a los que la van a ver dígale que la pasen súper chévere y me le regala un beso pero se me quita la mascarilla digo carnicería por qué no ah ya sé flores, carnes, juguetes, como se dice, hierbas, medicinas, como se dice, granos básicos, bueno en fin, de todo señores, aquí estamos dentro del mercado de Nahuizalco, y estamos viendo como es el movimiento en un día jueves, vamos a, bueno miren, creo que entramos, bueno, miren esta es la parte de afuera verdad, entonces aquí estamos en la, en la parte donde venden, donde venden verduras y frutas, y vamos a salir por este lado amigos, miren aquí, usalo porque ustedes no pueden sentir dolor, pero aquí está donde venden el pescadito, miren señores, para todos aquellos que les gusta el pescado forrado, aquí podemos encontrar pescado de todo, unos que les dicen macarela, otros que no sé, pero tantos nombres, como está doñita, bien, a ver dígame, que clase de pescado es la que usted vende acá, macarela, americano, y por ejemplo ese, ese, este, americano, ese americano, y este es para hacer pescado forrado también, y que precio tiene eso, 30, 30, señores, 30 dólares a precio de Meloía, bueno yo no sé si eso es barato, eso es caro, señores, pero, pero eso vale 30 dólares, y así como este, así como este, 10 dólares, este vale 10 dólares, solo un peso, verdad, ah, bueno, bueno señor, pues están invitados, vengan aquí, aquí encuentran de todo en este mercado de Nahuizarco, pescaditos, pescaditas, pescadones, hasta ballenas, tiburones, todo se encuentra aquí, verdad doña, bueno, pues que la pase bien, gracias, sí, wraps, espero, por favor, también,Veréan, com利 yeah, Guadalupe, así como este, brackets, Gracias por ver el video.